Una vez hemos explicado cómo queda ahora mismo el Congreso con Podemos dentro del grupo mixto y con Sumar, con su grupo igualmente, pero claro, con cinco diputados menos, vamos a casi ya una sección que nos encanta, no la tenemos cada semana, pero sí cada vez que ocurre algo como esto, que es el quién es quién. Fran, tú lo que has hecho esta semana es prepararnos un jueguecito, bueno, más que un jueguecito, es el quién es quién, de Podemos y de Sumar, porque claro, nos han cambiado un poco las caras. Correcto, vamos a hacer este repasito, como bien dices, de los principales protagonistas de toda esta historia que hemos presentado, porque ahora mismo con las cartas ya repartidas encima de la mesa, quiénes quieren Podemos y en Sumar, pues vamos a echar un ojo, vamos a repasar la situación para ubicar a esta gran cantidad de nombres que están saliendo estos últimos días en los telediarios y a lo mejor no acabamos de ubicar. Empecemos, por ejemplo, con Podemos, que es hasta ahora el protagonista del episodio, son esos cinco diputados que se van, son líderes que vemos en los medios de comunicación, así que háblanos de los principales protagonistas que ahora mismo tiene Podemos y de los nombres que nos deberían sonar. Venga, va, sí, empecemos con los diputados, ¿no?, que Podemos consiguió en las elecciones del 23 de julio dentro del grupo de Sumar, ¿vale? Seguramente recordaréis las negociaciones para meter a sus principales nombres, a los principales nombres morados, en diferentes listas electorales de Sumar a lo largo del país. Ponemos un ejemplo, el cuarto lugar de Lilith Bestringe en la lista del partido de Yolanda Díaz en Barcelona y la polémica que arrastró, ya que muchos señalaron que eso tenía poco sentido, puesto que eran candidatos, en este caso una candidata que más bien tenía muy poca vinculación con la demarcación por la que se presentaba. Son los paracaidistas, los famosos paracaidistas que se les llaman una práctica que eso sí no ha inventado Podemos, hay que decirlo, ¿no? Pero una vez dicho esto, vamos con los nombres. Empecemos por el primero de ellos, Yone Belarra, os sonará mucho, licenciada en Psicología, actual secretaria general de Podemos y exministra de Derechos Sociales, bueno, hasta hace pocas semanas había sido ministra, junto con Irene Montero, que es exministra de Igualdad y con quien mantiene además una fuerte amistad, guían las riendas de Podemos, ¿vale? Belarra subió al poder en la formación morada, recordaréis, cuando Pablo Iglesias hizo, se marcó un varón noir y decidió liderar la candidatura de su partido a las elecciones madrileñas de mayo del 21, ¿vale? Vamos con otra protagonista que hemos comentado antes, Liz Bestringe, licenciada en Historia e hija de Jorge Bestringe, ilustre, ultraderechista que con los años, digamos, que ha evolucionado hacia posiciones izquierdistas. Como hemos dicho, Liz Bestringe fue la número 4 de sumar por Barcelona el 23J, ¿vale? Sigamos, Javier Sánchez Serna, fue precisamente quien anunció en el Congreso ante la prensa que Podemos abandonar al grupo de sumar para pasar al mixto, ¿vale? Porque era la formación, era el portavoz de la formación, perdón. Es además coordinador de los morados en Murcia, donde lideró las listas del 23 de julio por sumar, ¿vale? Sigamos, Martina Velarde. Martina Velarde encabezó las listas de sumar por Granada el 23J y es además secretaria general de Podemos Andalucía. De hecho, fue quien sustituyó Teresa Rodríguez cuando su corriente, digamos, abandonó el partido y luego fundaron el suyo propio, ¿no? Pues Martina Velarde fue la sucesora al frente de Podemos en Andalucía. Sigamos, la quinta diputada Noemí Santana, canaria, que había sido secretaria general del partido en las listas y encabezó las listas de Unidas Podemos en las autonómicas del 28 de mayo, las del batacazo del PSOE y a raíz de las cuales Pedro Sánchez convocó elecciones el 23 de julio. Pero al quedarse sin representación volvió a ser candidata en la lista de sumar en las islas el 23 de julio, ¿vale? Y vamos a hablar por último de Irene Montero porque no es diputada, porque digamos que no le permitieron ir en las listas de sumar, pero la ministra de Igualdad, no obstante, suena para encabezar la lista de Podemos para las europeas. Sin ir más lejos, Pablo Iglesias, exsecretario general de Podemos, deslizó el otro día en la SER que la formación morada tiene pensado presentarse en solitario a esos comicios, algo que a priori pueden comunicar en un acto madrista sábado. Como se suele decir, la gran esperanza blanca, ¿no? Que se suele decir, pues en Irene Montero ahora mismo, ese escaño de eurodiputado, más allá del dinero que nos ha comentado Alba antes, que saca Podemos a la lista del grupo mixto, es como también esperanza para Podemos. Ironías de la vida, 10 años después de las elecciones europeas que dieron a conocer a la formación morada. Fran, saltamos de Podemos, nos vamos hasta sumar, evidentemente me hablarás de Yolanda Díaz, pero queremos también saber qué otros nombres debemos controlar. Sí, bueno, como tú has dicho, Yolanda Díaz, lideresa de sumar, vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo. Pero vamos a comentar algo sobre los ministros de sumar en el gobierno. Empecemos por Ernest Urtasun, que es ministro de Cultura y portavoz de sumar. Proviene de los comunes en Cataluña y, a su vez, de iniciativa por Cataluña, que como bien sabréis, es básicamente la columna vertebral de los comunes. Es iniciativa más Ada Colau. Ahora que Podemos también se ha desintegrado en Cataluña con la dimisión de 13 líderes. Sí, Jessica Orriaca, al frente. Correcto, correcto, correcto. Bueno, Urtasun había sido eurodiputado y es diplomático de formación. Sigamos, Mónica García es la nueva ministra de Sanidad. Digamos que es el azote de Ayuso en la Comunidad de Madrid como oposición donde ha liderado Más Madrid. Comenzó en Podemos, pero en 2019 dio el salto, junto con Iñigo Rejón, a Más Madrid. Pablo Bustín Duy, exministro de Derechos Sociales y otro ilustre ex de Podemos. De hecho, formó parte del núcleo duro que creó la formación morada en 2014. Pero en Vista Alegre II se puso del lado de Rejón, de los perdedores, y al perder este, pues se marchó también del partido morado. Luego tenemos a Sira Abet Riego, que es el único representante de Izquierda Unida, Izquierda Unida, que lejos queda ya esto, con lo que haya oído. Representante de Izquierda Unida en el gobierno, tras el adiós de Alberto Garzón. Asume la cartera de Infancia y Juventud, que es de nueva creación. Fue elegida en 2019 como eurodiputada y como anécdota pasó buena parte de su infancia en Palestina, de donde es su padre. Es un activista, de hecho, por los derechos palestinos y además hay que decir que su padre y su hermano pues están viviendo en Cisjordania y están sufriendo pues toda la cuestión que estamos viviendo desgraciadamente estos días con la guerra entre Israel y Hamas, ¿no? Y por último, vamos a hablar de Íñigo Rejón y porque, una vez hablados de los ministros, vamos a hablar de Íñigo Rejón. Y me dices, ¿por qué metes a Rejón en este quién es quién? Pues mira, es el líder de más país, ¿no? Y tras la marcha de Podemos, de Sumar, ¿no? Todos le miran como un activo de la formación, de la coalición, que puede acabar cogiendo más peso dentro del grupo político de Sumar. En un primer momento se especuló incluso con que iba a ser ministro, ¿no? O portavoz, ¿no? Y de hecho hay voces que piden que sea él y no Marta Lois el portavoz de Sumar, ¿no? De momento, Yolanda Díaz, eso sí, le ha propuesto que elabore el documento político con, digamos, la hoja de ruta de la formación y sus objetivos, ¿de acuerdo? Y por último, hay que hablar de Marta Lois, gallega, diputada por La Coruña y portavoz del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso. Esta es una persona de la máxima confianza de Yolanda Díaz y hasta su nombramiento como portavoz, como muestra un botón, pues Lois había sido presidenta de Sumar. O sea que ahí tenemos la rival de Errejón, si realmente quiere llegar a ser portavoz, pero Errejón evidentemente, que tiene pinta de que va a pillar ese mayor poder.